Música Ayudan a mitigar el calor aunque sea por unos minutos En las paleterías de Hermosillo existe una variedad de sabores que superan los 50 en leche o crema Don Ramón Encinas lleva 12 años trabajando en una empresa dedicada al ramo Al día llega a producir miles de piezas cuya elaboración lleva todo un ritual Que termina con introducir los moldes a un tanque con agua cuya temperatura es de menos 30 grados centígrados La preparación de la mezcla y luego le echo los moldes y ya la meto aquí al agua ¿Cuántas llega a elaborar a la semana? Las semanas son como unas 10 mil Las paletas de hielo es un producto muy solicitado en esta temporada de calor aquí en Hermosillo Y como no, si la temperatura está a un paso de alcanzar los 50 grados centígrados De ahí que los productos helados son de gran consumo en la población Se estima que al día en esta ciudad se llegan a consumir unas 10 mil paletas Cuyo sabor preferido de los consumidores es la de limón Con imágenes de Marco Antonio Palafox Sinti Limón, Noticias Telemax Sinti Limón, Noticias Telemax Gracias.